El Deportivo alcanza los 20.000 abonados. El Deportivo superó este lunes los 20.000 abonados, entre los que está su entrenador, Nacho González. El ex técnico del Zaragoza retiró su carné para la temporada 2018-19, en la que tratará de conseguir el ascenso a primera división. El Deportivo de la Coruña informó que con las altas y renovaciones que se han registrado en la Oficina de Atención al Deportivista, cuenta con más de 20.000 abonados. De esa cifra total, 1.272 son nuevas altas. De momento, falta un millar para llegar al objetivo mínimo marcado por la entidad gallega para el regreso a segunda división. El cuerpo técnico, con Nacho González a la cabeza, aprovechó un hueco de la pretemporada para retirar su abono de temporada junto a parte de su equipo de trabajo. Este viernes dará comienzo el curso con la visita al Albacete, 10 horas.